¡Hola chiquillos de JodeoComics! ¿Cómo están? Estamos aquí con el TíoComics y con nada más y nada menos que Loki para mostrarles una feria que se está haciendo de forma gratuita aquí en Madrid de Villavinta ¿Cómo está el Tío? Bien, súper bien, estamos mirando las cosas, hay hartas cosas entre las niñas, hay hartas que mostrar así que hay varios puestos con harto cómic chileno, también hay cómic americano hay hartas joyitas que estamos viendo así que la vamos a... Y manga también Manga, sí, harto manga ¡Harto manga! Oye, y Loki, ¿qué hace acá? Eh, vine a visitar, vine a... Ábales de Vizcaria, se conviene a la... ¿Ya? Eh, como les dice, estoy súper encuadre Ya, estoy súper encuadre, ya estoy en materia Así que le invito también a lo mío Es igual, si pueden verte el Tesseracto, estoy dando la Coca-Cola Oye, cuidado, esto es lo que todos quieren No, pocos han alcanzado Siento que tenemos que ir rápido, vamos a... Mira, oye, mira el producido Es el tío cómic se atreve a tomar, ¿no? Mucho poder para mí Mucho poder ¿Qué va a pasar en este momento? ¡Felicidades! 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 Oye, Loki es un grande del cosplay ¿Sí? ¡No, es muy bueno, muy bueno! ¡Cosplay, perdón! ¡Castigue su amigo del cómic! No me has tocado No, no, no me has tocado No, no me has tocado Eso, venga, venga Que no es solo la Wow Este es un cosplay de verdad Oye, así que nos vamos a encontrar aquí de todo Y aparte de forma gratuita La gente siempre se queja que hay que pagar por todo Que no hay donde ver Esto es gratis igual que la semana pasada Y también una feria gratis Bueno, acá tenemos más de libros Pero hay ediciones muy bonitas Mira, en Rayoela Después el libro de Crescina Edgar Allan Poe Bueno Los hombres de parte, las mujeres de Venus Que nunca está de más Permiso chiquillos, estamos grabando Aquí para Julio Gómez, para que también lo sigan Esta página muy buena Si, tenemos 10.400 seguidores Sí Sí Mira, hay que decir que está sacando el Kiosho Para los que no se pueden contestar Esta es una tradición de Que queremos traer una Esta es una super buena Esta bonita también Mira, la Khaleesi con los Dothraki Miren Preguntemos a cuánto está o no Chiquillo, ¿a cuánto está? Están 2.000 pesos 2.000 pesos Eso, miren Espérate, ella es la tienda Mira, cómpralo fácil Así de fácil Así de fácil Lo compras así de fácil Preguntando Chiquillos, ¿lo encontramos en Facebook? Sí No, en internet ¿En internet? Bueno, ¿8 libros? Sí ¿8 libros para acá? Sí Sí ¿Nos puede? Mira, cómics chileno Nosotros siempre nos quejamos Somos de Yorreo cómics La comunidad Y también Entre todos nos quejaban De que todos los chilenos Nos ven la portada Y no sabe de qué se trata Porque como que no se pierde El chileado así bonito Como que no tendría nunca Claro ¿Cuándo le pasa? Falta como reseña ¿Nos puede intentar como alguna? El recomendado que tú tengas acá ¿Cuál? Esa es la zona del sapo De Maliky Que aquí también participa Maliky ¿Y de qué se trata por ejemplo este? Son de dos chiles ¿Ya? Una es una zona de la otra ¿Una zapa? Sí Y así Su pancita no sería ahí Afu y tres de De manera Muy fogosa Ah, muy fogoso Espérate, es fogoso este libro ¡Wow! ¡Se puso colorado! ¡Wow! Es un libro fogoso ¿Podré abrirlo? ¿Y lo recomendó? Si usted en el norte va No vea esta parte Ahora sí Mira 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 Estoy viendo que los monitos están desnudos Mira Está como Mira Voy a leer solo una parte que dice Mientras la zorra se enamora de la rama del árbol y del jardín completo Igual es un libro que habla de amor Eso Así que Se puso rojo ¿Cuántos años tenías de ustedes? Ah Pensé que tenía como 15 Esa es la serie joven Así que puedo hablar de los demás En un momento hay que estar interesado Drek Era el dibujante O sea, el primer número de Diablo ¿Se acuerdan de la serie Diablo? Sí Están super buenos los dibujos Están buenos Están buenos No, y lo que estaba revisando tiene que ver con la mitología ramanónica Sí ¿Lo leíste ese? ¿Este? Lo leíste ese? ¿Este? Lo leíste ese ¿Este? Lo leíste Lo leíste ese es el manga 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 chileno ¿Dónde va a estar? Ahí Están ahí La fiesta a partir de la próxima semana Dianía Están 10 y media Están 10 y media Más ferias Buenísimo Esto no para No para el cómic Oye, mucha gente dice que no hay ferias de cómic No se pueden encontrar y... Y está lleno Está lleno Hay cosas de buscar Hay cosas de consultar en YoLeoComics Donde vamos a estar poniendo Nos vamos a estar informando Ahí el tipo del cómic y el tío cómic Están ahí Están locos buscando Donde aparezca la palabra cómic Están ahí Oye, ya Mira, nosotros también como comunidad de Barbie Chile Somos YoLeoComics y Barbie Chile YoLeoComics y Barbie Chile Mira, también Basado en la película Incluye lentes Claro Sí Oye, pero Barbie también Tiene cómics Eso no lo dejemos de lado Eso Nosotros apoyamos todos los cómics Apoyamos todos los cómics Y Barbie tiene Incluso hasta Barbie superhéroe Que a mí me encanta Nos pegamos un poco con Marvel y DC Pero tratamos de diversificar Sí Como Barbie Tío, para de ver a leer Venido en cómics A Barbie Sí Yo soy el tipo de seguroso sexualidad Que me vea leyendo ahora Oye, mira aquí Bueno, libro, cuento, infantil, conteo Exacto Si quieren empezar a meter a los niñitos Mira al cómic Mira al principito Mira esto, también es un plástico galo ¿No? Pero tienen como... Tienen, claro, es interactivo Viste, igual de repente De las películas aparecen cómics también Que eso también es súper interesante Y así pueden incentivar la lectura en los niños Por ejemplo, con estas cosas así como que son chiquititas Y todo es re bueno como para partir Mira a Frozen Mira a Frozen No hay ningún problema con Frozen Ya, no lo miraré porque así no me quedaré en la bancarrota ¿Y por acá qué tenemos? Triskele Ediciones Triskele Ediciones Miren esto Esas joyitas Superman Batman Claro Claro Esta es una colección de las historias de los años 50 ¿Cuánto son? 200 ¿28? ¿28 es para completos? Miren la cantidad de dos historias Sí ¿14? ¿14? Bueno, cada uno trae como 4 números ¿4? Cada uno trae como 4 números Sí, exacto ¿Cómo se ve ahí? ¿La primera es un sonido? ¿Viste? ¿La primera es un sonido? ¿La primera es un sonido? ¿La primera es un sonido 28? Sí ¿Viste? ¿Un sonido experta? Para los que quieren investigar como los orígenes Descubrir como el COVID de los años 50 ¿Cuáles son bien la moneda? Cuando pusimos nosotros son bien la moneda Nos trataron de... Sí, de la política Nos estábamos metiendo política y todo Bien pelotudo Es un cómic ¿Acá lo estamos mostrando? Nosotros lo estamos mostrando todo Sí Que no nos pusiéramos partidistas, dijeron No, perdiendo Lo más que tenemos a la presidenta diciendo Que con un gran poder viene una gran responsabilidad Ya está Ya está El cómic llegó a la política para quedarse Sí Bueno, estamos acá con Liberales Ediciones Sí, hola Hola ¿Tenemos un grupo de Joliottois? Hola ¿Estamos un poco mostrando? ¿Tenemos a mostrarles este video de la comunidad? Perfecto Las cosas que tenemos para invitarlos a que vengan mañana Sí, estoy encantado ¿Tú duras esta mañana? ¿Tú duras esta mañana? ¿Tú duras esta mañana? Tienen altos cómics fluentes Sí Todo lo que es la serie Vengadores Marvel Tenemos algunas novedades bien buenas Ah, mira Si la quieren ver Mira La cerveza vuelve fuerte a papá Ah, mira Jajaja Un buen regalo, por ejemplo Por ejemplo Las papas fritas son lo que papá te ha robado el plato Después de haber dicho que no quería ninguna Mira Mira, por favor Sí, mira Está rebueno Mira, cosa orgullo paternal Para hacerle bullying a los pobres Mira, y otra de las novedades que nos gustaría destacar Ya Es Tenemos una de las mangas Eso lo estamos mirando Sí Que son habitualmente super áridos Sí Ah Para los chiquillos de colegio Por cierto, Orgón 84 Un clásico, claro Nietzsche El Anticristo Oh, es buenísimo Me encantó esto En formato manga Exactamente Te juro que esto no sabía que estaban en formato manga Yo tenía idea El arte de la guerra El arte de la guerra, mira Sí, mira Y esto, por ejemplo, es un clásico que en el colegio por lo menos en la media nos hicieron leer a todos Sí, claro Pero de los niños Exactamente Era una data Y mira, imagínate nosotros que nos gusta leer Si nos preguntamos si hay dibujitos Y con dibujitos Todo se hace más fácil Así que oye, este es un clásico que nos vas a leer a todos Nietzsche para que decidís que lo recomienda también Así que oye, bueno, ¿a cuánto nos encontramos? Eso nos encontramos a 13.800 ¿Ya? ¿No estamos haciendo alguna mención en 20? 20 Para la gente se dice yo leo cómics 20% va a empezar 20% para yo leo cómics Mañana los queremos a todos Otro que nos gustaría destacar es la Margarita No sé si se acuerdan del... Sí, estaba mirando El Fortín Mapocho, ¿no? El Fortín Mapocho Sí Hay una serie Un resumen de todas las portadas de Margarita Atrás de los años Te invito a que no lo leas No, esto es toda la época del... Claro, la lucha con la dictadura Estaba ahí, Margarita ahí Una época bastante complicada para el Rampai Salía con la crítica Salía con la crítica Y un interés de circulación nacional Los kioskos Sí, se acusuró bastante con la banquerita Sí Mira, hay una frase de Margarita Solo le pido a Dios Que Chile no se acostumbre a la tortura Al exilio La censura La injusticia La mentira Etc Y no es que tengamos alguna clase política Pero creo que se aplica a todo Exacto A la vida en general Tenemos también lo que es Tintín Todo lo que es la conocida serie Tintín Oye, hay de todo acá Acá tenemos más mangas Mira, Compucio El Príncipe Maquiavelo El Príncipe Maquiavelo El Yada El Yada El Yada y la Odisea La continuación de las mangas que hoy nos presentan Espectacular Es increíble Yo quedé sorprendida porque no estaba eso Cuando tenías una vez en la odisea Y la odisea Que vamos a ver Algunos días se reunían antes de él El Tintín Mira, este yo lo quiero destacar Porque este cómic es precioso Es un estudio Es un cómic Que es un estudio sobre el cómic Es la teoría del cómic Es cómic Entonces te explica todo Cómo funciona el cómic Cómo funciona el proceso mental de uno Cuando lee los cómics La historia Te habla con los distintos tipos de estilos Cómo la mente procesa Los distintos tipos de cómics Por el nivel de abstracción que tiene Es muy entretenido El cómic Y es apasionante Mira Otra cosa Con función del arte secuencial Cómo uno procesa El movimiento De las piñotas estáticas Es un cómic Es un cómic Muy bueno Mira ahí está Todo ultimate Los niños están emocionados Porque está Loki Está Loki Está Loki Están puertos Loki Están puertos Loki Me gustaría contarles Que estamos ubicados En Valentín Letelier Ya Metromonedas Terea Norte Ah buenísimo Con contados en interlocución La librería Proces política Excelente Ahí pueden encontrar todo También todos estos títulos En mayor detalle También en el tema En el tema En el tema En el tema En las ciencias sociales En la sociología Yo tengo la posibilidad La librería Teología Hay que encontrar Exactamente Y aparte La gente de Yo leo cómics Tenemos descuento también Que se han pasado Absolutamente invitado 20% para empezar ¿No más? Sí Y es bueno Pero encantado Un día vamos a hacer una visita Vamos a hacer una visita Los esperamos ahí Eso es precioso La guía visual completa Los super villanos De DC Comics Los super villanos Mira De repente Un poco más odiados Pero ahora ¿Sabes que han tomado importancia Los villanos? Si Antes era como No, como voy a elegir De personas favoritas El villano No sé qué Y ahora bueno Ahora está Ahora está Loki Está Loki dando vuelta Por ejemplo Está Loki ahí Y Loki por ejemplo Vuelve loco a los niños Los ven y es como Ah Loki Entonces ya también Es super bueno Que los villanos han tomado importancia No todos están buenos Ni tan malos Y eso también se deja ver en los cómics Todos también tienen una historia Y todo Entonces eso también es super importante No hay un porqué sí Nadie es malo porque sí Lo que la gente Yo creo que Que algo le pasó en la vida Tal como a nuestros villanos Oye Están buenísimos ¿Este cuánto está? Por ejemplo Este está La verdad 23.500 23.500 Pero buenísimo Mira la calidad De la tapa Mira El grosor de la tapa Y eso Por ejemplo Ya que suena así Es bueno Es una prueba de fuego Amor y guerra De Frank Miller y Bill Sinkiewicz Que también es un dibujante clásico Que tiene un estilo muy particular Si bien es como el Quintado Es bien chero Y este es uno de los duelos importantes Entre David y Kimpil Que en el fondo Se pelean por la esposa de Kimpil Que está en la perspectiva De dejarlo o no De alejarse de esta mala influencia ¿No? Algo Algún caso personal Que te guste tanto esta historia No, no Pero No Nunca sabe Claro Dicen eso Dicen que cuando uno se identifica con algún personaje Tiene más afición a la película O al libro O al cómic Que estoy leyendo Ah Por acá Mira acá también Mira acá también Mira acá también tenemos harto cómic chileno Mira aquí está Este es mi favorito Ah cuéntanos Que te cuéntanos Este es mi favorito Alegría y Sofía Mi luchadora chilena favorita Pero en fin El chico del cómic Aún no sabe la La entrevista que le hice a la autora No, es ver básicamente Las aventuras de dos amigas Que van en el colegio Y que son muy diversas Son muy opuestas Una es como Ah soy tan gordo Y la otra es como Ah soy tan gawaii Que es como Y diversas aventuras Y la verdad es que es como Dos chicas normales En el colegio Pero experimentando distintas cosas Y la verdad es que El dibujo a mi le gusta mucho De verdad creo que es muy lindo Es muy lindo Y muy atractivo Tanto para adelante como para chicos Y es como sencillito Y bonito Está bien narrado Está bien narrado Ya va en el cuarto libro De hecho Y ya se agotan De hecho los dos primeros están agotados Estamos esperando que me lanzen El uno y el dos Porque yo no los tengo Los clientes en el cuatro Así que nada Por ejemplo A las chicas Son poquitas Pero para que la polona Le regalen algo así Un cómic chileno Bueno Alegrísimo ¿De cuáles van a haber recomendado Por eso? Miren este Zombie en la moneda Este es como una edición Integral Guau Que bonita la edición Miren Harta página Viene con la historia completa Esto es bueno porque uno El cómic chileno De repente como que Queda colgado O se pierde Porque es difícil encontrar En cambio Aquí uno se va a la segura Se lleva la historia completa Está bien buena Nada más que tiene harta parodia Y como Se ríe O sea Puede ser historia de zombies Pero también se ríe Como la contingencia La política La parándula Miren Este es otro de tres Que estábamos viendo antes Este es un libro de ilustraciones Pero miren que bonito los diseños Y el hecho de blanco y negro También le da otro toque Porque el lado Se llama limpio ¿Te gusta más A ti por ejemplo Leer una historia blanco y negro O a valor? Yo creo que la doctrina Es un canto Si te tienes que quedar con una Yo del cómic Blanco y negro Tiene su belleza Tiene su belleza Porque es más Mira esto Esto está muy simpático Está muy bueno De hecho Podría llamarnos uno Y sacar memes Para todo el año Sí Está buenísimo Y además que son mudas Esto también es simpático Mira Solo hay que intentarlo También divertido No Buenísimo Y hay dos ¿Cuántos los encontramos? Sí Super buen precio Sí Buenísimo el precio Oye Sí Este Me gusta también Este es muy lindo Mira Este yo lo vi hace poco En una recopilación De los mejores cómics chilenos Ah, sí Creo que lo publicamos Sí Está bien recomendado No lo hemos visto Pero revisemos la obra Igual está bien simpático Sí Es como kawaii Es como kawaii Sí El estilo es kawaii Todo el rato Está divertido Y bueno Quiero mostrar acá Diablo Que hace poco Con las joyas Esto también es muy clásico Alguna vez mencionábamos Que este fue Como un primer intento Muy bien en serio De hacer un superhero chileno Y estaba bien logrado O sea, miren los dibujos Por acá Si no Por acá aparece Arturo Brato en el infierno Ah Esto es una viñeta clásica De El diablo Estos son los primeros números Están recopilados acá Y también el dibujo de Drex Porque hemos estado hablando Harto de él Mira, hay hartas cosas acá Y esto es Visuales Sí ¿Dónde queda la librería? Es una editorial Editorial Ah, ya mira Eso es importante Pero los precios están súper buenos Y eso es importante No, y lo bueno es que hay Hay hartos Hay hartos Algunos que nos pudieras Como contar y recomendar Así que no sea tan conocido Que sería bueno Como... Ulcerapia, por ejemplo Una editorial pública Que crece en el teoreo La hora todos los días Ah, mira Qué buena Y este, por ejemplo Que está tan bonito Este es un libro de arte 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 Mira qué bonito Oye, el libro Es un libro de arte Es como bien desconocido Es bien desconocido Es un libro de arte Es un libro de arte Es un libro de arte Sí, se nota harto Como el estilo Harto como de Moebius Es muy... Muy buenas cosas Estaba a $10,000 pesos Mira Sí, porque mire $10,000 pesos Una edición tapadora Está muy lindo Mira Oye, pero súper barato Se pasó Eso Los precios, por ejemplo Ya, esto dijimos $5,000 Por acá, por ejemplo Este también se conoce por ejemplo Tiene ahí su canal de YouTube También Estuvieron en Comic Con Tiquillo Sí Es un libro de arte Es un libro de arte Es un libro de arte $5,000 Están súper buenos los precios Editorial, entonces Visuales Y con qué librería están ustedes Es un libro de arte Es un libro de arte Es un libro de arte Ya Excelente ¿Viste? Todas nuestras tiendas de comida Exacto Chazán, Bazinga Y... Chazán, Bazinga Y... Encuadro, Antillán Antillán, sí Ya... Comic Peñita Claro Eso Está súper bueno No, me encantó, tío Un montón de cosas Ya viste Y en uno y en dos Y todavía quiero que salgan de nuevo Pero no nos vemos ¿Vamos a la pucha? Para... Ah, sí Ya viste Vamos a estar ahí Ya A eso hay que ver No me falta el número de dos Yo tengo hasta ahí Sí, sí La Daniela me ha firmado Los otros dos Yo soy fan de la Daniela A lo mejor ilustrador de Chile ¿No? Ah, sí Mira, ese dato Ese dato ¿Qué pasa? Los miércoles los muertos entran gratis ¡Guau! Ahí para qué era Para la pizza Para las chicas de la comunidad Y para los amigos Que le den datos a sus amigas Que les gusta el cómic Sí Porque vamos creciendo Tenemos pocas chicas en la comunidad Sí, así que los miércoles gratis ¿Dónde está amiga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira acá tenemos macros Sí Sí Estos son como de diseño Sí Ay, qué bonito Este es muy lindo Este yo solo regalé a la Erika Mira con los distintos gestos ¡Ah! Ese gesto me encanta Oye, mire Cobra Que no... Quedó impactado con... Con la violencia ¿Y Macro? Sí Yo soy fanático Mira La nada de locura Cobra es increíble Sí, es una mansa, en serio Sí Una serie que envejece súper bien La veo hoy día Igual de bueno Sí Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo todo Sí, así que... Chiquillos para los que están viendo Porque ya estamos cerrando El último puesto Y un cierre de oro Me encantó Sí, sí Estos están Estos están Estos están bien entretenidos Hay harto que ver Y para todos los gustos Tenemos cómics americanos Tenemos cómics chilenos Tenemos manga Tenemos cómics europeos Tenemos adaptaciones De libros a manga Que eso también es buenísimo O sea, para todos los gustos Así que vengan No hay excusa Dense una vuelta Están baratos los precios Así que aprovechen ¿Metro Baquedano? ¿Tienen panorama para mañana? Sí ¿Cómo se llega? Ah, ya Se baja del metro Baquedano Y camina... No sé, el norte El norte Camina hacia el norte Porque yo no soy como Río Baja el metro Baquedano Y cruzan la Alameda Y caminan por el puente Pío Nono Sí Dirección donde está el carrero Eso Sí Todos conocen Bellavista No nos hagamos los listos Así que nada, chiquillos Y un gusto No digan que no hay cosas Porque ya se vienen las pizzas Mientras le canizan A las mujeres también Ahí van a estar todos los libros Y se vienen un montón de cosas Un montón de ferias Así que no hay Sí, pues Chau chiquillos Nos vemos